Son dos minutos, ocho cuartos, libres, ya, estamos respetando el cronograma que tenemos Dale, DJ6, bueno cuando empiece el nuevo batón, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Esto comienza la cuenta de... 3, 2, 1 Parece que no se motivó la gente, debe ser la culpa mi oponente Se nota que no razona, tú te llamas y siete y tu frita el son como siete veces tu persona Pa' siempre, lo que ha sido hoy día hasta diciembre Oh, estamos aquí pero el siguiente, en realidad si vuelve, la letra que no tiene Tú no sabes cómo, a la mente, cómo es que se devuelve Pero que no puedes, tengo el día a día, como siempre en la calleja yo ya tengo maestría Dice Maribel es siete veces tu persona, pero la letra es siete veces, espere una copia mía Parece que la mente no te da y tienes que copiarme a mí y tenías que multiplicar En siete a veces de la suerte o de la muerte, no sé, decide tú A ver, ponte a improvisar Ponte a improvisar, yo solo dejo que fluya Se evapora el aire, después te cae esta lluvia El cambio cuando tú rapeas, todo hace muya Porque nadie quiere escuchar las rimas tuyas Tengo frases pa' mostrarte que tú no puedes Que el niñito siempre me dice que tiene dos level Y que puede ganarme en el free El catorce también tiene dos veces siete Y no viene de ti Es que está bien, hay mucha relatividad Es lo que se cuenta incluso en tu rama, en tu actividad Dice a ellos y os ponen puyas pa' no escucharte Porque recuerda, a mucha gente le duele la verdad Y lo puedo hacer frente a mi contrincante Es lo que suena, es la maestría que sale en mi parlante Se me cae el gorro Quizás quisiste verme Ahora soy yo, tu contrincante El que va a matarte Yo te estoy viendo Pero decir que vais a matarme Si estáis en el suelo Te lo juro que no lo entiendo La verdad duele Y lo que más me duele Es que sepáis la verdad Sin embargo sigáis mintiendo Y eso es lo más de perro Yo puro chismito Te mando a la punta del cerro Si todo tu freestyle Culiao es de perro Soltaste tú la mejor rima Y mis nervios están hechos de hierro Tu hierro Están hechos de fierro Es lo que me cuenta este Es lo que está sucediendo Tú me dices que yo estoy mintiendo No ese es el problema Es la ignorancia que te está consumiendo Última Que no quiere escucharme Quiere alimentarse De mis verdades Y no quiere acostumbrarse Esta es la realidad que vivo En la que tengo Y vas a tener que acostumbrarte Tiempo Fuerte el aplauso hermano Por esta batalla Por favor como corresponde hermano Hermano fuerte aplauso en el 7 Fuerte aplauso por Joque Ahora toda la cuenta hermano Oye pero por favor Motivado hermano Que hola Están todos los dos Que onda Si Ya pues entonces Si están bajo el efecto De la marihuana Deberían estar felices Por Juramos la cuenta de 3 2 1 Pasa Joque